Superman, Capitán América, ¿Quién será Doctor Doom? Disney hace cambios y muchas, muchas, muchas más novedades en este programazo que además, déjenme de una vez lo digo, muchas, muchas, muchas más todavía felicidades a todas las mamás en su día, en este 10 de mayo. Desde luego, felicidades especiales a mi mamá, como no, desde aquí, que ya ni siquiera sabe que yo hago este programa pero seguro estará muy agradecida de saber que le estoy mandando felicidades y todavía más que se las voy a dar en persona. Pero bueno, yo hoy aquí contándoles el festejo de mi mamá, esta es otra historia, nosotros vamos a platicar de, pues, muchas, muchas cosas que están sucediendo, muchos nuevos proyectos, desde luego, estrenos y recomendaciones. Y no se olviden, ustedes, por favor, en reconocimiento a mi mamá, por favor, denle like a este video, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse a este canal. Y bueno, pues, lo primero que quiero preguntarles es si ustedes, no, no tiene nada que ver con sus mamás, quiero ver si ustedes ya vieron esta primera imagen que nos han compartido de David Coren Sweat como Superman. ¿Qué les ha parecido esta imagen? ¿Me gusta la imagen? Ha ido varias cosas alrededor de esta imagen. Una, hay quien dice que es una imagen creada por inteligencia artificial y que todo mal. La verdad es que sí parece un poquito. Lo otro interesante ha sido que en esta nueva, mejor dicho, primera imagen de Superman, podemos ver que el trajecito nos está regresando de nuevo, pues, está como ropita interior roja por fuera. ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí me parece que se ve bien. La verdad es que nos falta mucho para que llegue esta película todavía, más de un año. Bueno, va a llegar hasta el 11 de julio de 2025, así que vamos a ir viendo más detalles de ella. Y hablando de películas que nos están dejando ver lo primero de ellas, otra que nos ha dejado ver ya también el traje es Capitán América 4 o Capitán América Brave New World. Esta cuarta película de Capitán América que nos mostrará por primera vez ya en funciones a Sam Wilson antes Falcon. Acuérdense que vimos toda esa transición en Falcon y el Soldado del Invierno. Y bueno, esta imagen no ha causado tanto revuelo, digamos, pero pues se ve bien, se ve bien. ¿Y cuándo nos va a llegar esta? Bueno, hasta el 14 de febrero de 2025. Así que miren, falta un ratito, falta un ratito, pero a mí me emociona, me gusta ir viendo nuevos, nuevos detalles de estas producciones y cómo evolucionan y demás. Y bueno, hablando de detalles, de evoluciones y de cambios, pues fíjense que esta es una noticia que me parece, pues, linda, adecuada. Y esto tiene que ver con la serie spin-off YMV de The Voice. ¿Se acuerdan que esta serie, YMV, es un spin-off de The Voice? Tuvo una primera temporada bastante exitosa y ha anunciado, pues, que el personaje de Chance Perdomo, este joven actor, que acaba de fallecer hace semanas, quizás un par de meses, en un, pues, muy inesperado, desde luego, y lamentable accidente en motocicleta, pues que no será recasteado este personaje. En lugar de ello, han relaborado las historias para rendir un homenaje a su memoria. Esto creo que está lindo, de hecho, pues, ya veremos cómo lo resuelven en la historia. Él fallece a días de que empezaran a grabar la segunda temporada, así que, pues, miren, por eso se retrasó esto de marzo, justamente, que era cuando iban a empezar a grabar esta segunda temporada. Ahora, pues, ya están próximos a darle forma a todo ello. Y, miren, pues, qué linda manera de honrarlo, desde luego, y, bueno, pues, ya descubriremos qué pasa, y, desde luego, que Chance Perdomo rest in power. Y, bueno, pues, en otras noticias, fíjense que algo que también, ya tomándolo con mejor sentido del humor, porque se puede, pues, resulta que también lo que ya descansa en paz, en este caso, ¿sí?, son esas ambiciones de Disney y del universo cinematográfico Marvel por entregarnos así como 20 películas y 20 series cada año. No, mi cielo, ¿cuánto nos van a estar dando? Bueno, pues, Bob Iger, el CEO de Disney, ha declarado que la nueva estructura que están pensando es que vamos a tener de dos a tres películas por año y dos programas de televisión por año. Esto, la verdad, es que está cordial. Yo, la verdad, creo que pudieron habernos dado un poquito más, pero creo que esto es suficiente. Luego se engolosinan. Esto es reducir notablemente, porque nos habían estado dando no de tres, no de dos a tres películas del año, sino de tres a cuatro, y programas de televisión tenían la intención de darnos un número similar, unos tres o cuatro. Entonces, pues, todo esto forma parte de esta reestructura. Nos hemos estado enterando recientemente de películas, de series que han cancelado ya, como Ant-Man 4, justamente como Mrs. Marvel 3, como la serie de Monica Rambeau. Seguro irán saliendo por ahí otros, y hemos escuchado de otros más que están en, en, pues, apenas en planes, digamos, en preproducción. Que además creo que algo interesante con esto nuevo, que no nos han dado esta información todavía, yo creo que ya vendrá pronto, tiene que ver con cómo entonces nos van a distribuir aquellas cosas que ya están hechas. Sobre todo para televisión, porque tienen ya la serie de Agatha, justamente tienen la serie de Riri Williams, de Ironheart, tienen también la de Daredevil, y seguro a mí se me escapa alguna otra. Entonces, hay producto vario por ahí que no nos han entregado. Y miren, esta también es una buena decisión, porque recientemente también se informó cuáles fueron las ganancias que tuvieron los estudios en el año anterior y las pérdidas. Y Disney fue un estudio que tuvo muchas pérdidas, gracias a películas que, pues, fracasaron estrepitosamente, entre ellas, por ejemplo, The Marvels. Entonces, todo esto les va a permitir hacer una mejor gestión de recursos, de presupuesto, y desde luego, dosificarnos adecuadamente todos estos estrenos, para que siga habiendo esta hambre, este apetito por ver sus producciones, y no que sea como de, otra más, y no le voy a entender, y cuántas, ¿no? Que, por cierto, además, esto me gustaría escuchar sus comentarios, saber qué opinan ustedes, pero ya se dieron cuenta que Disney es bien mañosísimo, porque en realidad nos está entregando cada mes una serie nueva, digamos, más o menos, que nos estrena un capítulo, si acaso dos, y luego uno a la semana, como está haciendo con X-Men 97, que es muy buena serie, por cierto, pero poco más, y con eso, pues, te mantienes suscrito a la plataforma, y listo, ya, y cuando está por terminar, estrenan otra buena, o va a estrenar la siguiente semana, y eso evitará que te vayas de la plataforma. Entonces, miren, mañosillos los muchachos, porque si lo comparan con lo que estrena el tío Netflix, por ejemplo, pues, hay una diferencia notable. Y hablando de Disney, pues, otro de los cambios que estamos esperando, que nos van a anunciar pronto, ya se había comentado que Disney y Hulu, o Star Plus en Latinoamérica, se iban a fusionar, porque, pues, si no, uno acaba pagando dos plataformas, y, pues, ya el bolsillo no da. Bueno, pues, ahora se ha revelado también, que Disney y Warner Bros. se unirá para iniciar un nuevo paquete de transmisión, que va a incluir su Disney Plus, su Hulu o Star Plus, y su Max, que yo creo que está bien, me gusta, por favor, porque, pues, sí, necesitan hacernos la vida más fácil, porque ya, ya no da, ya no da. Díganme ustedes cuántos, cuántos servicios, cuántas plataformas tienen. Y hablando de una plataforma que yo me la paso cancelando, y luego contrato por un mes, y así me la llevo, pues, Paramount Plus, que acabo de ver la serie Knuckles, en un momento más descuento de ella, pero, pues, ha resultado que esta serie Knuckles es la más exitosa, o una de las más exitosas para Paramount Plus, ha roto y establecido nuevos récords para el servicio de transmisiones, es la serie original más vista de todos los tiempos para Paramount Plus, con más de 4 millones de horas transmitidas durante el fin de semana de estreno. Knuckles, si ustedes no la han visto o tienen curiosidad, es sobre todo familiar, digo, ahorita les voy a contar más en la sección correspondiente, no se me adelanten. Pero Knuckles sirve para elaborar los eventos entre Sonic 2 y Sonic 3, que estrenará este mismo año, el 20 de diciembre, y forma parte de una estrategia que tienen para crear una suerte de universo alrededor de Sonic. Y, bueno, vámonos a una sección esta semana de su noticia de serie. Ahora sí que vamos en serio con las series. Y la primera de esas noticias es que el rodaje de la segunda temporada de Wednesday de Netflix, pues, protagonizada por Jenna Ortega, ha comenzado ya sus grabaciones, esto en Irlanda, y, bueno, están sumando 12 actores, pues, a su elenco. Entre ellos, pues, están, están justamente como actores invitados, Christopher Lloyd, quien hace al tío Lucas en las películas, Joanna Lumley, Tandíwe Newton, Frances O'Connor, y Heather Matarazzo. No sabemos mayores detalles, pero, bueno, nos compartieron por ahí, un, pues, un reel muy mono, donde veíamos que les llegaba el guión a todos, ahí veíamos piecicillos y demás, luego vemos a Jenna Ortega en personaje, así que esto está, está padre, suena, suena, suena bien. Y alguien que no va a volver a esta serie de una vez, se les dice, se les avisa, es el actor Percy Hines White. Este actor interpretaba a Javier, o a Xavier Thorpe. No han dado razones como tal, pero, bueno, parece ser bastante obvio por qué no está regresando, porque este joven actor ha enfrentado serias acusaciones de que había agredido a mujeres de entre 17 y 20 años mientras vivía en Toronto. En algunas capturas de pantalla, pues, lo acusan justamente de enviar mensajes a menores e invitarlos a fiestas para emborracharlos e involucrarlos en actividades sexuales. No tengo que decir más. Y, bueno, pues ojalá que reciba atención este joven o que se acerque a terapia y, pues, que si efectivamente esto es cierto, pues que reciba ayuda, ¿no? Para que lo evite, para que mejore. Y, claro, si se tienen que levantar, pues, denuncias o, pues, que también lo haga, ¿no? alguna acción legal. Ven cómo vamos de noticia bonita a noticia más seria. Vamos a una noticia que no sé cómo me hace sentir, pero resulta que Peter Farrelly, director de Green Book, pues, va a dirigir una película inspirada en la historia de cómo Sylvester Stallone llegó a hacer su película Rocky de 1976. No, creo que me hace sentir bien, creo que me hace sentir bien porque siempre me gustan estas historias de lo que pasa atrás de las películas y de las series que a veces es más interesante que las propias películas o series, ¿no? De hecho, puede ser una idea para que de repente tengamos por aquí alguna seccioncita como la historia detrás de la historia que no suena a un título muy nuevo y novedor pero explica bastante bien de qué se trata. Bueno, pues, esta película de Rocky se va a llamar I Play Rocky como yo interpreté a Rocky y según su lema oficial la película sigue a una actor en apuros con un rostro parcialmente paralizado y un impedimento del habla que escribe un guión que un gran estudio cinematográfico quiere comprar pero él se niega a vender a menos que llegue a ser el protagonista. Al rechazar una oferta de dinero que le cambiará la vida trabaja por unos centavos para hacer la película con él mismo en el papel principal. La película se convierte en el mayor éxito a taquilla de 1976 obteniendo 10 nominaciones al premio de la Academia es decir al premio Oscar y ganando mejor película. Algo curioso algo raro es que está pues este aviso justamente este comunicado pues no mencione Sylvester Stallone lo cual está como un poquito raro pues vamos a ver igual al final de cuentas no necesitarían su permiso para hacerla pero pues haría mucho sentido que lo tuvieran o que él estuviera involucrado de alguna manera y quien está involucrada en una serie que les platicé hace algunas semanitas porque aquí continuidad continuidad se le va dando a ustedes pues Michelle Yao ha sido elegida para la serie Blade Runner 2099 ella interpretará a Owen una replicante que se acerca al final de su vida ay esto suena muy bien la serie limitada de Prime Video va a ser una secuela directa de Blade Runner y Blade Runner 2049 y ahora vámonos a su bonita sección de películas el director de Mandy Panos Cosmatos está dirigiendo un thriller de vampiros ambientado en la década de los 80 titulado Flesh of the Cuts que sería algo así como carne de los dioses suena así como provocadora y quienes van a protagonizar eso creo que también es parte de lo muy interesante Kristen Stewart y Oscar Isaac esta historia está escrita por Andrew Kevin Walker mejor conocido como el guionista del clásico de los 90 7 y está basada en una historia de el director de Panos Cosmatos y de Andrew Kevin Walker Flesh of the Gods está ambientada en Los Ángeles yo quiero ver esto y otra película que quiero ver es de Sidney Sweeney interpretando a la boxeadora Christine Martin va a ser una biopic dirigida por David Michaud responsable de El Rey Sidney Sweeney dijo al respecto de todo esto llamé y practiqué kickboxing entre los 12 y los 19 años tenía muchas ganas de volver al ring entrenar y transformar mi cuerpo suena algo muy distinto de lo que ha hecho Sidney Sweeney pero Sidney Sweeney me parece una buena actriz es una actriz en ascenso este es otro video que les debo pero yo necesito leerlos y que ustedes me den aquí retroalimentación pidan por favor porque quiero hacer un video lo tengo en mi mente de quienes son los actores y las actrices que se pueden convertir en estrellas porque tenemos varios de ellos en este momento uno de ellos es justamente Sidney Sweeney a quien hemos visto en en la serie Euphoria por ejemplo a quien hemos visto en la serie The White Lotus quien acaba de estrenar este año esta comedia romántica justamente que ha sido muy muy exitosa que se llama Con todos menos contigo y tiene por ahí otras producciones que quizás no tan mainstream pero les ha ido bastante bien viene Inmaculada una película de terror hizo también un reality que no ha estrenado en nuestro país en México pero que ha recibido muy buenos comentarios ¿por qué tomar un personaje de este tipo para Sidney Sweeney? bueno pues justamente porque le va a permitir mostrar más su rango actoral de hecho la propia Sidney Sweeney tú muy bien Sidney Sweeney qué inteligente ha dicho de Madame Web que ya saben que fracasó y que ella misma se hizo burla de ello en Saturday Night Live que ella dijo que hizo esta película pensando en que le iba a ayudar más allá de si le podía ir bien o mal a la película que le fue muy mal y se la pueden ahorrar porque le ayudaba en términos de networking sí yo creo que sí y bueno interpretar un papel así de exigente para Sidney Sweeney como para otros actores y otras actrices pues le puede ayudar a impulsar su carrera más hacia otros terrenos hacerla crecer tener más ¿cómo llamarle? más reconocimiento de parte de la industria más reconocimiento formal pensemos en una actriz como Hilary Swank por ejemplo que se transformó para Million Dollar Baby o Golpes del Destino por la cual ganó su segundo premio Oscar pensemos en actrices que también han transformado sus cuerpos quizás no para interpretar a una boxeadora pero alguien como Charlize Theron para Monster por la cual ganó su premio Oscar o alguien como Halle Berry por Monster Ball o El Pasado Nos Condena que también se salió de su zona de confort y también eso la llevó a ganar el premio Oscar así que miren esto suena que ese es el el camino y bueno vamos a otros caminos y un poco en el camino del terror el cineasta el director Mike Flanagan responsable de Haunting on Hill House y Doctor Sleep está en conversaciones para dirigir la próxima película de El Exorcista para Blumhouse y Universal Pictures Flanagan se haría cargo de Los Demonios de David Gordon Green quien abandonó la franquicia apenas este enero y en otra franquicia que al parecer va a estar de regreso porque pues así es esto y si tienes los derechos explótalos pues resulta que 20th Century Fox que ahora forma parte de Disney está reiniciando la saga de Maze Runner que tuvimos como una trilogía de 2014 a 2018 y que fue protagonizada por Dylan O'Brien quien está como trabajando en esto pues al parecer va a ser Jack Paglen el director de Trascendence y bueno el responsable del guión sería Wes Bolt quien también estaría produciendo no nos han dejado saber si esto va a ser de nuevo una versión cinematográfica o podría ser una versión en serie y alguien que también está en serio pues buscando continuar y explotar de nuevo una producción es Bean Diesel quien volverá a tomar el personaje de Richard P. Riddick este verano este actor de Rápido y Furioso comenzará la producción de Riddick Furia la cuarta entrega de la franquicia ustedes lo ubican por este personaje yo he visto las películas no son así que digas muero por verlas pero son de esas primeras películas que empezaron a darle impulso a la carrera de Bean Diesel y alguien que tiene mucho impulso por cierto en su carrera y que ha trabajado con Sidney Sweeney que mencionábamos hace un ratito es Glenn Powell pues este actor va a encabezar un elenco que incluye a Anthony Mackie Laura Dern y este proyecto se va a llamar Monsanto va a ser un drama legal del escritor y director John Lee Hancock a John Lee Hancock fíjense que si lo ubican ustedes lo ubican ustedes bastante bastante bien porque es el director de Un Sueño Posible esta película por la cual Sandra Bullock ganó su premio Oscar y también dirigió El Sueño de Gualt y bueno en otra noticia pues una pareja que parece ser se reunirá de nuevo pareja en la pantalla es la de Sebastian Stan y Lily James estrellas de la serie de Hulu de Star Plus Pam y Tommy una serie sobre Pamela Anderson Lee y Tommy Lee Jones bastante bastante interesante si ustedes no la han visto y son de criterio amplio y quieren saber el chismecito detrás de sus de sus videos pues íntimo pueden ir a ver esa serie pero hay que tener criterio muy amplio bueno pues ellos dos Lily James y Sebastian Stan se estarían reuniendo para el thriller de terror psicológico Let the Evil Go West que sería algo así como Deja que el diablo vaya al este y sería dirigida por Christian Tafdrup y se centra en un trabajador ferroviario que descubre una fortuna en circunstancias profundamente inquietantes mientras visiones y manifestaciones horribles lo llevan a la locura su su esposa se convence de que una presencia maligna se ha adherido a su familia y otra posible pareja que regrese a la pantalla en esos términos desde luego es la de Keanu Reeves y Sandra Bullock quienes quieren trabajar de nuevo juntos recordemos que a ellos ya los vimos en Speed justamente en Máxima Velocidad luego los vimos en La Casa del Lago y bueno son una gran pareja cinematográfica y ojalá ojalá que los veamos de nuevo juntos esto implicaría desde luego que Sandra Bullock deje su retiro temporal para dedicarse más a su familia y hablando de retiros pues ya saben que se supone que la franquicia al menos la historia principal de la franquicia Rápidos y Furiosos terminará con Rápidos y Furiosos 11 ¿cuándo nos va a llegar esta película? bueno pues en 2026 no sabemos la fecha exacta seguro va a ser en el verano esta franquicia es una de las más exitosas en la historia del cine la séptima más exitosa de hecho con más de 7 mil millones de dólares en taquilla llevan 10 películas de la serie principal una spin-off una serie animada y bueno la parte 10 se estrenó en 2023 y tropezó un tanto la verdad es que a mí no me pareció mala película si se siente que es el primer acto digamos ¿no? o sea no es una historia que concluye por completo obviamente ¿no? y bueno pero además fue un verano muy complicado el año pasado con muchos estrenos de alto perfil con presupuestos que se les salieron de las manos y bueno total que pues se les fue un poco de control porque con 340 millones de dólares que costó recaudaron 714 ¿ustedes la vieron? ¿no la vieron? ¿les gustó? ¿qué onda? cuéntenme pero bueno yo creo que pues sí hicieron un poquito de negocio pero no llegaron a la expectativa que era superar los mil millones de dólares y algo que tiene mucha expectativa buenas noticias creo al menos para los fanáticos de Tolkien y del Señor de los Anillos pues Warner Bros está trabajando en una nueva película en live action el guión está actualmente en desarrollo lo está trabajando Peter Jackson y él también produce y la nueva película del Señor de los Anillos se va a llamar La Casa de Gollum así que nos van a contar más de este personaje Andy Serkis va a regresar para interpretarlo y también va a dirigir ¿cuándo se espera que nos llegue? pues miren más pronto de lo que esperamos porque esto va a ser en 2026 oigan y en una noticia así como de último momento mientras estaba yo ya entrando a grabar esto para ustedes fíjense que nos acabamos de enterar que han recasteado a Dora Exploradora como porf porque tuvimos a Isabella Merced que lo hizo muy bien en una peli que estuvo muy bien que le fue muy bien y pues Isabella Merced not more ya fuiste me saludas a nunca vuelvas y ahora Samantha Lorraine ha sido anunciada para la próxima película en live action de Dora la Exploradora a Samantha Lorraine la vimos en no estás invitada a mi bad mitzvah esta película de Netflix que es una buena peli producida por la casa productora de Adam Sandler que que les parece en todo esto yo creo mi única explicación para todo esto es que bueno Isabella Merced se sigue viendo muy joven pero no tan joven y entonces quizás quieren alguien pues más más joven porque pues se supone que Dora la Exploradora pues es jovencísima bueno no lo sé y una rápida sección de Marvel con tres cositas que comentarles de todo esto bueno pues según información privilegiada de MTTSH Marvel Studios está trabajando en una serie de Capitán Gran Bretaña que miren hablando de lo que les decía yo así al inicio para que vean que aquí todo todo conecta empezamos hablando de superhéroes terminamos hablando de superhéroes en la sección de noticias y estos proyectos posibles para este personaje para el que por cierto se sospecha que Henry Cavill felicidades Henry Cavill acaba de hacer su cumpleaños pues son tres proyectos incluyen MI-13 Scalibur y Capitán Britannia vamos a ver vamos a ver si esto es cierto o no es cierto y hablando de algo que es cierto pues Kevin Feige de Marvel justamente nos ha dicho que Ryan Reynolds le propuso más de 25 ideas diferentes para Deadpool y Wolverine esto creo que está muy interesante y explica muchas cosas porque cuando este proyecto pues llega a el universo cinematográfico Marvel después de que Disney adquiriera 20th Century Fox obviamente pues prácticamente echaron por tierra todos los otros proyectos que se habían mencionado de los X-Men por ejemplo y demás propiedades que tenía 20th Century Fox de Marvel y como Ryan Reynolds muy inteligente no quería que su propiedad que Deadpool pues tuviera ese mismo destino pues hizo muchos tratamientos distintos con presupuestos más reducidos o sea literalmente Kevin Feige dijo que escribió alrededor de 18 tratamientos diferentes algunos de ellos casi eran como una película de Sundance con un presupuesto de menos de 10 millones de dólares usando la propiedad intelectual de una manera que no había sido usado antes y que este pues propuso como un poquito de todo no al final se ve que su idea que es una idea como que se ha rescatado bastante de lo que inicialmente él tenía por cierto miren yo de una vez aquí voy a hacer mi comercial ustedes súper suscritos a este canal porque ahora que venga Deadpool que todavía falta esa peli nos llega hasta julio aquí en este canal todas las películas de los X-Men que se cancelaron y no nada más eso es lo que hay que saber antes de ver Deadpool y otras cosillas más así que suscribir 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 y bueno entonces eso les quería yo contar de Deadpool y otra cosita que es otra novedad porque aquí les tenemos la noticia más fresca fíjense aquí nadie me va a venir a decir que les tenemos noticias que están ya de hace unos días noticia muy muy fresca pues resulta que hablando de Deadpool ya sabemos que va a tener varios cameos y se surgió la duda de si iba a haber un cameo de de Netflix como Daredevil y pues él ya ha dicho que no sin embargo dijo que está en conversaciones con Marvel para unirse al universo cinematográfico Marvel en un personaje distinto ¿qué personaje creen ustedes que pueda ser? bueno pues ya hay rumores de cuál y parece ser que el personaje sería Doctor Doom en los cuatro fantásticos y quizás como uno de los próximos grandes villanos la tercia de actores que se están rumorando para ello son Ben Affleck Killian Murphy y Max Mikkelsen a Max Mikkelsen ya lo hemos visto antes en el universo cinematográfico Marvel de hecho se acordarán que él aparece como villano justamente en Doctor Strange es Kylicious y bueno pues si regresa que estará tomando otro personaje distinto en el mismo universo yo la verdad es que yo voto por Killian Murphy creo que Killian Murphy le diría muy bien a este personaje ustedes cuál es su favorito y vámonos entonces ya a las recomendaciones mucha recomendación que por cierto fíjense que aquí ya saben que yo les he comentado que quiero hacer en vivos con ustedes creo que los en vivos nos van a venir muy bien porque pues aquí aquí se ven muchas cosas muchachos entonces y luego no me da tiempo de platicarlas con ustedes creo que un en vivo estaría muy padre para reunirnos comentarlos que me digan ustedes que están viendo yo les pueda contar con un poco más de detalle porque luego no me da tanto tiempo de pues platicar con más en forma de estos estrenos y analizarlos y eso estaría muy muy padre entonces creo que eso puede ser un área de oportunidad para nosotros para que pues tengamos un espacio probablemente una vez a la semana un en vivito vamos a checar por ahí horarios yo creo estoy pensando ya ven que lo tengo en mente desde que inició este año ya vamos casi a la mitad yo muy mal pero creo que puede ser como en un mesecito más un mesecito más ya que unas cositas de mi vida también estén un poco más tranquilas y voy buscando por ahí un horario y nos vamos reuniendo que les parece díganme por favor bueno recomendaciones entonces la idea de ti está comedia romántica con Anne Hathaway y Nicolás Galitzine donde ella es una mujer en sus 40 que se enamora de Haynes el personaje que interpreta Nicolás que es miembro de una boy band les tengo que decir que esta película me gustó sé que le ha ido muy bien tengo dos quejas esta película propone y busca y me parece muy bien y estoy muy a favor como ya lo habrán visto en el ver o no ver aquí también en el short busca poner sobre la mesa esta cuestión de por qué demonios cuando una mujer sale con un hombre más joven se hace un escándalo pero no a la inversa eso me parece muy bien ¿cuáles son mis dos quejas? una que la película al final no se atreve a poner esto así frente a nosotros y tener un diálogo tener un momento en el cual nos diga que se acabe esta doble moral ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? estamos criticando a estas mujeres que tienen no sé 50, 40 años y salen con alguien de 20 y ¿por qué no nos quejamos de la situación a la inversa? entonces esa es mi queja uno mi queja dos es que sin espoilerear los personajes tienen que esperar en algún momento ya al final por una de estas decisiones no veo por qué tendrían que que esperar tiene que ver justamente con mi explicación anterior y bueno como no quiero espoilerear no voy a decir más este y nada más segunda recomendación profesión peligro esta es la película con Ryan Gosling y Emily Blunt donde él es un doble de acción de una en películas y justamente va a trabajar a la película que ella está dirigiendo y tiene que buscar al protagonista me gustó me parece que es una película sin embargo que está quizás un poco sobrecargada lo cual la puede hacer un poco pesada y esta película me tiene en una duda porque no es el único caso es una película que tiene buenas críticas de la crítica buenas críticas del público pero eso no se está reflejando en la taquilla este es estoy tratando de de llegar a una explicación de por qué esto le ha pasado a esta película y a otras quizás un motivo sea que la semana pasada hubo mucho que ver estaba la día de ti en prime video profesión peligro en cines estaba amor mentiras y sangre en cines que es otra recomendación vean aquí el ver o no ver por cierto estaba Garfield fuera de casa que me parece cumplidora X nada muy especial lo más lindo es ver a Garfield de pequeño y a Odie que le amo profundamente Odie eres lo máximo no hablarás pero tienes las mejores opiniones y bueno para comentar también un poquito más hace un rato les hablé de esta serie Knuckles que es la serie más exitosa de Paramount Plus miren es una serie familiar es una serie más destinada a los niños que se puede ver con los niños digamos pero por ahí si tiene un par de episodios que son así como medios pues medios bobos la verdad hay un episodio en especial que yo estaba así de ay Dios mío esto está como para mis sobrinos de 5 años pero bueno pero lo vi pero de ahí en fuera está bastante está bien hecha tiene valores de producción lindos son episodios como de 30 minutos son 6 episodios y no me falla la memoria es muy ágil la narrativa y de qué trata la serie Knuckles pues justamente de ver cómo es que Knuckles se está adaptando a la tierra y en este proceso de adaptación va a convertirse en cierta forma en el mentor del policía de Wade se acordarán de este como algo así para convertirlo en un nuevo guerrero está mona está linda este vaya échenle un ojo si quieren ver algo así como que ligero padre si les gustan las películas de Sonic bueno pues muy en esa vibra si quieren ver algo nuevo algo que esté siendo un súper súper estreno bueno pues recomendación uno con más detalles aquí en lo que hay que saber antes de ver el planeta de los simios nuevo reino que básicamente es la cuarta película sucede 300 años después de los eventos de la anterior y vamos a ver cómo el legado de César pues está sobre la mesa el planeta de los simios nuevo reino tiene a Freya Allen Kevin Durant y Peter Mason y bueno pues llega a Cines también a Cines llega de cine mexicano firma aquí en el futuro los científicos se dieron cuenta de que las parejas duran una media de cuatro años juntos y por ello se estipuló que se formarían parejas mediante un test y pasado ese periodo de tiempo se disolverían no obstante siempre rebeldes quienes aparecen en firma aquí bueno Regina Blandón Leonardo Ortiz Gris Patricia Bernal y Marcela Girado también a Cines llega un nuevo comienzo que es una comedia romántica francesa sobre Alain y Diane quienes viven juntos desde hace 30 años Alain en su cabeza todavía tiene 30 años pero para Diane las cosas son muy distintas la rutina el síndrome del nido vacío y encima un trabajo en el que tener 50 es como una enfermedad incurable crean un efecto mucho menos eufórico para él así que vamos a ver si pueden conservar su relación o tendrán que terminarla también llega a Cines el video documental Frida que pues nos cuenta la historia de Frida digamos cuál es la novedad de Frida Kahlo esta pintora maravillosa que soy su fanático bueno pues es digamos la historia de Frida la aportación está en la voz en off que toma los diarios de Frida para contarnos la historia y para darnos aspectos más cercanos también un documental que llega se llama Fuego Interior Requiem para Katia y Maurice Kraft el 3 de junio de 1991 en Kyushu Japón un tsunami de cenizas y rocas descendió desde la cima del monte Usen consumiendo todo a su paso murieron 43 personas incluidos periodistas equipos locales de rescate y los legendarios vulcanólogos franceses Katia y Maurice Kraft así que este documental del gran director Werner Herzog pues justamente les rinde homenaje a Apple TV nos llega Reina de la Estafa esta me tiene intrigado tengo que decirles es también un documental sobre una figura misteriosa conocida como la Reina de la Estafa quien se hace pasar por poderosas ejecutivas de Hollywood y atrae a sus víctimas con la promesa de oportunidades profesionales que les cambiarán la vida una periodista y una investigadora privada se proponen encontrar justamente a la Reina de la Estafa también a Apple TV llega Materia Obscura esta es una serie es un thriller de ciencia ficción basado en el bestseller internacional de Blake Crouch va de Jason Dessen quien es secuestrado y llevado a una versión alterna de su vía ahora debe embarcarse a un viaje aterrador para recuperar a su familia verdadera y salvarla del enemigo más aterrador el mismo con Joel Edgerton Jennifer Connelly y Alice Branham a Netflix nos llega Ashton Madison Sexo Mentiras y Escándalos una docuserie británica que la verdad suena interesante sobre el hackeo de un sitio web de citas para personas infieles ay amigos porque son infieles no sean infieles mejor sean poliamorosos y pues sean claros verdad mejor el punto es que nos va a contar sobre este hackeo y como la información íntima de millones de usuarios salen a la luz arruinando matrimonios y destruyendo vidas por infieles a Netflix también llega la madre de la novia esta ya la vi esta más o menos es sobre una mamá amorosa quien viaja a una isla tropical para la boda de su hija pero descubre que el padre del novio es un ex al que no veía hace mucho tiempo y al que no quería ver nunca más esta película tiene como la madre de la novia a Brooke Shields la hija de la novia es Miranda Cosgrove y el padre del novio es Benjamin Brath y a Prime Video llega la serie alemana Maxton Hall sobre Ruby un estudiante que atestigua un secreto en Maxton Hall una escuela James un millonario está determinado en silenciarla pero entre ellos surge una chispa que no surja la duda ustedes denle like a este video queremos que se vea más compartanlo suscríbanse a este canal comenten desde luego feliciten a sus mamás por favor un abrazo si tú eres una mamá y estás viendo este video muy fuerte abrazo muchas felicidades que te consientan mucho y que te den el regalo que tú quieras nada de electrodomésticos ni esas cochinadas o sea no son cochinadas pero es una cochinada que te lo regalen y bueno y ya saben ya saben hablando de todo esto elige tu historia escribe tu historia y no con electrodomésticos y no con electrodomésticos y no con electrodomésticos Gracias.